¿Cómo estamos cabros? Ahora vamos a hacer el detrás de cámaras de tomando con el pipe viene llegando abajo parece y yo acá hueando porque me faltó la mascarilla. Siento que vamos a terminar hecho pico, uno, los dos. La idea es que terminemos hecho pico, yo y el pipe. Ya, vamos a seleccionar su canal porque la idea es que el pipe saque el pan, ¿me entiendes? Está lloviendo potencialmente acá en Santiago de Chile. O sea, bueno, para mí está lloviendo, pero para estos hueones está lloviendo. ¿Tommy? ¿Es el Tommy? Mira. Hay una persona atrás, me quedo mirando. ¿Qué está haciendo este hueone agachado grabando al perro? ¿Soy una buena o no? Sí, soy una buena o no. Ah, y hay que ir al super ahora para comprar. Hay que compartir, por favor. Por favor, compartan, compartan, por favor. Ojalá salga un blog bueno, una buena, una bacana, así que digas. Genial. ¿Cómo están hermanito? ¿Cómo está el perro en sí? Llegó el pipe acá, está grabando un blog. Bueno, hoy está lloviendo fuerte, güey. ¿Qué opináis? Sí, está brindísimo para los antiguinos, estos nuevos. Están nuevos, güey. ¿Qué expectaría hoy en día? Va a quedar la patada. Tengo esa paipilla para ayudar a freír. Sí, en directo, güey. Y para que frita. Pero yo voy a comprar un maco. Es un macnick. Es un macnick. Hoy, hoy día, bromas telefónicas o Merle. Así que vamos a ver. Ahora les comento cuándo llegamos del super o cuándo estemos del super, ¿vale? Ya, cabrón. ¿Qué guay con vos? Qué guapo. Está todo mojado este guapo. A ver qué tal es la mochila. ¿Cuánto cumpliste el 30 de mayo? 21 años. Oye, ahora tenemos que ir al super. Vamos al super y les bloqueo ya. No, 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 no. Antes de ir al super, ¿cuánto presbanca? ¿Cuánto haces? No sé. Ya, a ver, saca el... saca ese que está ahí. Digo la de acá. Y saca. Tres, tres. Esa. Esa. Esa barra. No, está tan pesada. Se debe pesada, pero no pesada. No, la de abajo. Esa. Esa, está tuyo, güey. No está pesada. Ah, qué fuerte, tío. Entonces, tú ahí la saca. Dale. Empeza ahí. Son como 30 kilos de chimagé. ¿Pero qué...? Eso son como 30 kilos de chimagé. Poquito. ¿30 kilos de chimagé? Poquitos. Un poco. Tirarlas para arriba. Y al pecho. Ya queréis más estás, más Kilo. Sí, es que... Dale ya. Va, dale, dale Dale, dale, pero si estás fuerte me dijiste Dale 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 No podría Dale Al otro lado No podría Así No así No así No podría No podría Te ayudo Ya cabros acabamos de comprar Compramos tres bebidas Un vodka negro Esa hueá es como petróleo Esa hueá es como para entrar en calor Esa hueá es como para entrar en calor Esa hueá es como petróleo Así que besos Besos ranco Me reconocieron dos Dos niñas, dos adolescentes No es que me veía Era la frase Y ahora no se quien era Así que si esta dando un saludo Es como la quinta vez que me reconocieron en la calle Graba bien No es que me da vergüenza Si hermano ven Aquí estamos en un nuevo vlog Como ustedes ven Porque no quiero que se filtre mi Ahhhh Es la misma Es la misma Con una hora Comente Ya ¡Aunque! ¿Puedo una cámara? ¿Qué hueón? ¿Puedo dos de las pabalas? ¿Puedo dos de las pabalas? no me siento 200 premios hermano que te dije de así que el mejor es la correa no te pongas el rocono por favor y te quiero porque le ayuda mucho a este huevo yo antes me sentía solo este huevo me ayuda hermano me siento no me siento solo en este huevo este huevo de sueño así que anda agotarse agotarse ahora vay a contar beijito voy a agotarse voy a agotarse voy a agotarse de verdad yo me voy a agotarse no de verdad dame me voy a agotarse las noches no descansa y descansa como hermano que por ti conchitomar son las 4 y 20 de la mañana hermano tomé como nunca conchitomar osea no como nunca pero está mejor el pipi ya estaba mío como ya en el clima anterior vomito el conchitomar y vomito yo me tomé al seco varia y junteamos robert así que mañana vamos a ver como despertamos un poco mañana mañana nos vemos es más te lo juro por mi vida que no pierda compañera chau chau como estamos? son las 10 de la mañana este weón me despertó y se fue a dormir y ahora no puedo dormir weón miren mis ojos tengo todo hinchado conchitomar y no puedo dormir y todavía estoy como curado hermano después de que este buen vomito me tomé como 5 o 4 mis colas weón estoy parpico conchitomar y alguien ayúdenme weón weón voy a subir tipo 7 o 8 si usted lo ven tipo 8 y media 9 estoy en stream porque prendo stream en twitch todos los días a las 8 y media 9 para que vengan a apañar cabros eso en el blog seguramente va a llevar clips del directo porque obviamente para que sea más gracioso y eso pues cabros espero que les haya gustado dejen un like por el vómito del pibe que se le hago el xoto y pille y todo y eso besitos los amo muchas gracias por todo suscríbanse y comenten chau chau el tene el tene es así el ese tene es así el ca-ti-to-tu-te perdido por la indigencia me dije así el ca-ti-to-tu-te perdido las indigencia las indigencia así que el ca... el ca...